Falta muy poquito para la elección de una nueva reina nacional del mar, por eso le seguimos presentando a las postulantes. Ella es postulante número 9, Dayana Pesaresi. Hola Dayana, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿qué tal? Muy bien. Bueno Dayana, conocemos un poquito de vos a través de las placas y después charlamos, ¿te parece? Vamos a conocer más de Dayana. Tiene 18 años, muy pequeña. Está cursando el profesorado en danzas clásicas y en educación primaria. Ella mide 1,70 m, sus medidas son 85, 61, 90. Bueno Dayana, contanos un poco de vos, por lo que vemos, te gusta mucho bailar, se te nota, tenés en el porte, pero ¿qué otras cosas te gustan hacer además de bailar y de lo que estás estudiando? Bueno, como bien dijiste, me gusta muchísimo bailar. Siento que es una pasión para mí poder expresar mi arte a otras personas. También me gusta mucho leer revistas teens de adolescentes, escuchar música y sobre todo bailar en el teatro. Bueno, muy chiquita, por eso lo de las revistas, 18 años. ¿Es verdad que las bailarinas de danzas clásicas son muy tranquilas? ¿Tu temperamento es muy tranquilo? No. Más o menos, la desafiación es la regla. Yo más bien soy más activa, hiperactiva. Hiperactiva. ¿Qué lugar de nuestra ciudad te representa? ¿Dónde te gusta ir para disfrutar? Que decís, acá estoy yo. Y un lugar de Mar del Plata que me representa muchísimo es el Teatro Colón, porque bailo desde muy chiquita, desde que tengo 8 años. Entonces, subirme al escenario es donde se ve toda mi esencia y donde yo puedo transmitirle a la gente lo que realmente soy. Y aparte, o sea, sin dejar de lado que disfruto muchísimo lo que hago. Así que ese sería mi lugar acá en Mar del Plata. Bueno, en el caso de que seas selecta reina, podés transmitir acerca de todo lo que tiene este gran teatro en nuestra ciudad, por todos lados. Totalmente, sí. ¿Y de qué otra manera representarías a la ciudad? Representaría a Mar del Plata tratando de asumir la responsabilidad del compromiso, pudiendo transmitir a los turistas en los diferentes eventos que se realizan en la provincia, sí, en las provincias del país, y acá en la ciudad de Mar del Plata, transmitirles que vengan a Mar del Plata a conocer, que no solamente Mar del Plata es una ciudad turística a los 12 meses del año, que aparte de la playa y de los espacios abiertos verdes que tenemos, contamos con espacios culturales e históricos muy importantes, como lo son los museos y los teatros. Yo voy a hacer mucho hincapié en que la gente venga y conozca, que se dé la posibilidad de ver lo cultural de Mar del Plata. Hay mucho potencial en los artistas marplatenses y deportistas, así que estaría buenísimo poder fomentar eso, y obviamente que disfruten de los puntos turísticos más vistos de Mar del Plata. Bueno, hablando de disfrutar, ¿cómo están todas? Ya falta muy poquito, ¿disfrutando? ¿Con nervios? Sí, todas muy ansiosas, algunas nerviosas. Yo en lo personal estoy muy ansiosa, esperando que sea el domingo, para ver cómo va a ser la coronación y la fiesta. La fiesta se viene muy preparada, aparte de las pasadas que vamos a tener, vamos a contar con la presencia de Daniela Mercury, que va a ofrecer un recital para todos los marplatenses. Así que, con mucha expectativa para ver qué sucede el domingo. Bueno, pregunto obligada, ya me contestaste fuera de cámara, pero ¿con novio? Sí, estoy muy bien acompañada, mi novio se llama Luciano, y hace dos años que estoy. Bueno, aprovechamos para los chicos, no se acerquen, porque la chica está ocupada, es muy linda, así que es como decía, muy tan linda, tiene que tener novio. Bueno, contanos, ¿dónde te podemos votar? Bueno, la gente, si considera que puedo ser la nueva embajadora de Mar del Plata, pueden votarme en www.turismomardelplata.gov.ar, después recuerden que tienen que validar el voto desde su casilla de e-mail, y recuerden que soy la postulante número 9, y mi nombre es Dayana Belén Pesares. Dayana, muchísimas gracias y éxitos. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos con la placa de Dayana, así repasamos nuevamente sus datos, es la postulante número 9, es Dayana Belén Pesares, que si tiene 18 años, está cursando el profesorado en danzas clásicas, y el profesorado en educación primaria, mide 1 metro 70, sus medidas son 85-61-90.